El amor que tenemos por la arcilla lo aprendimos de nuestro padre, él nos enseñó el amor y el trabajar por una región y hacer las cosas bien vale la pena. Sus productos están enfocados en resaltar la belleza de la mujer, escogí el metal porque el metal es una de las materias primas que más provecho le puede sacar a todo esto. Empecé con el aprendizaje de una técnica de la industria que se puede aplicar a la joyería, consiste en metalizar elementos de la naturaleza, la palabra unbai significa perpetuidad y eso es lo que hacemos, la conexión con el entorno, con la naturaleza. Soy artesano prácticamente de profesión, empecé a los 16 años. Me he inclinado a hacer los siete animales que están en vías de extinción en el norte de Santander, eso me llena de alegría de saber que pienso en algo, lo puedo hacer y me siento muy feliz de ello. Teníamos el ejemplo de mi papá, fue un ejemplo a seguir de nosotros. Nosotros trabajamos con el cacho y con el hueso porque mi papá también trabajaba ese arte, lo más bonito y lo más satisfactorio es ver uno la pieza ya terminada. Cantaré, viviré, cantaré, 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 viviré.